El Sin Fin Records Son un insulto a lo que antes hubo Escupo hacia arriba y cae al de atrás Dice Satanás Y que vaya a contar allá a los de atrás En la realidad, en el escenario No soy mercenario, soy de barrio Digan lo que digan de a diario En el calendario mayesta vine a profetizar A contar el final y es sin fin recalazar A pasar, a avanzar, a empezar A dejar de estar mal Volví a ver a mamá regañar Ni callar, quien vaya a llorar Retírese ya, pues va a batallar Si mi rap intenta pasar Mucha gente dice que la vida es dura Pasan los días con una total amargura Y perdura, perdura su cabeza No saben comparar lo que es feliz Lo que es tristeza No saben cuando amaneces, nunca Te diré una cosa, esta vida se te trunca Nunca, vuelvas a confiar en las serpientes Confía en lo que sientes Confía cuando te arrepientes A veces la vida es dura Te diré que sí Dura desde cuando, desde que nací Cuando vi que mi familia era una baraja Y se iba cayendo como migaja A baja, me pasé una vida haciendo historia Conocí a una chica y la guardaba en mi memoria Escoria, esta vida no tiene salida No me importa tu puta regla, quiero gastar mi saliva Y ese puño arriba, y ese puño arriba Ser un MC con iniciativa Ese puño arriba, ese puño arriba Vengo aquí, si, vengo aquí, si, soy MC Dime cuando yo, dime cuanto doy, cuanto voy Cuando doy, cuando soy, cuando soy yo mismo Provoco un abismo Dime cuando sí, dime cuando tú lo haces como yo Yo tomo el micrófono, cabrón Yo vengo aquí, si, desde Nuevo León Sin fin de récords, cabrones Vengo aquí, si, vengan conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!